A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí voy a darme ya el habituallamiento, ahí está, vale, ahí el habituallamiento, pancarta de un kilómetro, estoy mejor colocado que el anterior, que en el anterior sprint, en la etapa 3, vamos a ver, que no me moleste nadie, esto puede ser un top 10, venga, venga, venga. Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, seguimos en el Tour de Francia 2014 y, bueno, si habéis visto así una intro de estas con la música, ¿no? Italia épica, sí, con el tema del pavé, es que la etapa 3 y 4, que es la que me toca correr ahora, han sido un rollo, o quizá no, vamos a verlo, vamos a verlo, porque son dos etapas llanas al sprint, madre mía, ¿no? Igual un poco de sopor, o igual no, porque me puedo encargar de hacer un poquito de daño aquí en general, con el Choucho Bank, ¿no? Pues puede ser, puede ser, pero bueno, vamos a ver qué tal se da esta etapa de Cambridge a Londres, que es la que siempre hacemos, porque esta es obligatoria, luego la siguiente también es una etapa de, pues una etapa llana, con cuatro, con dos cotas de cuarta categoría ahí, pero vamos, una etapa llana, y bueno, a ver si podemos meter a alguien en la escapada, o a ver si Richese puede hacer un buen puesto en la meta final de estas dos etapas. Bueno, pues no me dejan escaparme con ningún hombre, ni con Amador, ni con Gerrude, que también lo ha intentado el solo, ni con Erbiti, y la cosa está así, está intentando el André y Amador, pero están saliendo a por él, como veis, y Arashiro, Bennett y Lancaster ya están delante, ¿no? Ya está la fuga formada de esos tres hombres, que es el máximo que permite el pelotón en esta primera semana, básicamente, siempre las escapadas tienen que ser de tres, o de tres, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a hacer una cosita, voy a coger aquí, por ejemplo, a Ioni Zagirre, bueno, nos estamos pegando un calentón aquí para nada que no veas, y ahora le voy a decir a Mendibio, a Monededo, a Gerrude y a Erbiti, les voy a decir que marquen un ritmo de momento del 70%, eso es, del 70%, y voy a tirar, ¿no? Toda la etapa la voy a hacer tirando con mis hombres, con los rodadores, que no haya descanso, a modo de castigo, como no se han podido meter en la fuga, pues a tirar, a trabajar, y ahí está, ¿eh? Ahí está el Choucho Bank ya trabajando para, bueno, pues endurecer un poco la historia, ya 19 kilómetros a meta, y acabo de ver que se ha quedado André y Amador, no me digas por qué, yo creo que es que esto es, bueno, esto es efecto cianide, porque estaba cubriendo a Nairo Quintana, y de repente ahora, pues, se ha quedado en un grupo que no sé, o se ha quedado solo, yo creo que ha debido de sufrir un pinchazo, y no me he enterado, porque no lo estaba simulando, pero estaba ahí un poco en el ordenador, y no me he dado cuenta de eso, bueno, he dejado de tirar, porque ya han pasado a tirar los sprinters, y con esto ya sí, a 19 para meta, porque aquí, en la última temporada, hubo un montón de caídas, ¿no? Y entonces, entre que puede pasar eso, y que os quiero explicar que he estado toda la etapa tirando, y yo no sé si va a tener algún efecto positivo en mí esto, ¿no? De cara a Richese o de la etapa o algo, yo creo que no, pero bueno, el sprint especial lo he hecho con Mendibio, no lo he hecho con Richese, para dejarle así, con un poquito más de fuerza al argentino, y bueno, pues a ver qué pasa, he dejado de tirar, como he dicho, pero ahora los voy a volver a poner a tirar a Monededo, Mendibio, Herbidi y Gerrude, Nairo que lo proteja, vamos a ver, Samu, protege tú a Nairo, protege tú a Nairo, eso es, y ahora, pues los voy a poner prácticamente que a tirar ya, y les voy a dar el habituallamiento, lo de Andréa Amador, de verdad que me deja estupefácil, exacto, ¿no? No entiendo qué ha podido pasar, me voy a poner un ritmo del 80, no sé si con ritmo del 80% van a llegar a estas posiciones, a ver, vamos a verlo, esto va a ser una locura, este sprint siempre en Londres y tal, la primera semana ya sabéis que esto es locura máxima, los sprints y tal, pero bueno, vamos a ver, no vienen aquí mis compañeros, por aquí aparece que es rude, ritmo de 80 y él sí se suma, a ver si viene alguien más, parece ser que no, esto me deja frío, bueno, Mendibio ya aparece, Mendibio aparece, y Herbidi y Monededo no aparecen por ningún lado, voy a decirles que ritmo del 90%, la verdad es que han hecho un trabajo increíble, han estado toda la etapa tirando y la ventaja la han reducido muchísimo, pero no se nota porque, fíjate que todavía están ahí los escapados, o sea, esto en realidad, pues como toda la vida, ha habido un corte en el pelotón, me estoy dando cuenta, hay 50 hombres que han quedado cortados, voy a mirar que, cuidado, uy, madre mía, voy a mirar a ver que se haya, sí, Monededo se ha quedado y sí, se ha quedado, se ha quedado Monededo, bueno, pues vale, pues tampoco me preocupa mucho eso, le voy a poner a estos tres, sí, en 8 segundos, 7 kilómetros, les voy a decir que ritmo del 100, ya, ahí está, tirar a muerte, amigos míos, yo aquí ya con plato grande, con Richese, aquí saqué un buen resultado, un séptimo puesto en la anterior temporada, pero esto ya es un tour completo, aquí ya hay más dificultades, vale, están neutralizados los escapados, vamos a ver, 5 kilómetros a meta, 100, eso es, y les voy a decir a los tres, no, les voy a decir a todos, espérate, uff, ya la empiezo a liar, espérate, ya la empiezo a liar, a ver, todos, eso es, todos el habituallamiento, yo pongo aquí plato grande ya, ahí está, vale, y todos, no, Erbiti, Gerrude, estos, lanzar el sprint, fin, eso es, plato grande, venga, 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 3 kilómetros, yo creo que lo estoy haciendo bien, no estoy dormido en los laureles como me pasa a veces, voy a remontar aquí a alguna posición, Richese aquí flipando, a 2 kilómetros le voy a dar el gel y me voy a poner a esprintar, curva a la derecha, aquí atravieso ciclistas, curva a la derecha, atravieso más ciclistas, me tomo el gel, venga Richese y a esprintar ya, venga, 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 aquí, dedo frenético, vamos a ver si vamos recogiendo aquí algún cadáver, uff, quiero hacer top 10, quiero hacer top 10, yo creo que no voy a llegar, aquí se me cruza el del Cannondale, vamos a ver, no, esto no va a ser top 10, ay, me caches la mar, un décimo, eh, un décimo solo detrás de José Joaquín Rojas, creo, duodécimo, ah, qué lástima, duodécimo, con Richese aquí en esta tercera etapa, qué lástima, qué lástima, yo creía que lo podía hacer, pero no, 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 la verdad es que no, ha sido difícil, ha sido muy difícil, había muchos hombres por delante, esto es el mayor de Nairo Quintana, el mayor blanco y vamos ya a la cuarta etapa también ya, no, madre mía. Bueno, antes que eso, pues, Silvan Sabanera ha adelantado a Quintana en la clasificación general, estaba segundo y ahora está, pues, tercero, no importa, es el mismo tiempo, esto sigue todo, pues, normal, normal y normal, el Chou Choban va segundo a la clasificación por equipos y André y Amador sigue en la combatividad primero, tenemos que seguir con ese ritmo de Amador en la combatividad y también meter a Erbiti también en una etapa, en una fuga para que gane el premio de la combatividad en una etapa, ¿no? Ahí lo veis en los objetivos y este es el perfil, este es el perfil de esta cuarta etapa que, bueno, que también, pues, voy a hacerla súper, súper resumida. Bueno, 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 ataque 10 el de André y Amador y ahora sí que está abriendo hueco, se va a meter en la fuga del día él solito, 27 segundos al pelotón en esta etapa que termina en Lille ya en tierras francesas y bien por André y Amador que lo va a lograr, ¿eh? Lo va a lograr, fíjate qué ataque, ¿no? Que tío, ya entra ahí con déficit de energía y yo creo que aquí lo voy a parar, vale, párate André. Vamos a ver si viene alguien por detrás, 50 segundos y en solitario ya sería una locura esto, pero bueno, ya ataca James Boyd y compañía. Bueno, pues vamos a ver qué tal sale esta etapa y a ver si, bueno, pues consigo un resultado de provecho o algo, ¿no? Porque en la anterior etapa me he quedado un poco a las puertas de la gloria, entre comillas, con Richese a ver qué pasa en esta cuarta. James Boyd y André y Amador en la fuga del día, finalmente con el veterano corredor se ha quedado André y Amador para hacer muchos kilómetros para la combatividad y también, pues de paso, coger estos puntos, a ver, parece que me los disputa Boyd, pero voy a pasar primero, ahí está, estos puntos de la montaña, que bueno, pues que igual, si quedo primero en estos tres, vamos a ver cómo quedaría la clasificación, sí, mira, cogería yo 9 puntos, Baceland se quedaría con 8 y cogería el mayor de puntos rojos a André y Amador, que bueno, pues es un poco, pues, de cara a la galería, ¿no? Tal cosa, porque no tiene, no tiene mucho, mucho sentido, ni voy a ningún lado con eso, pero bueno, y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, quedan 60 metas, vamos a ver el sprint qué tal con Richese, el sprint especial lo he hecho en el grupo cabecero con Mendibio, Amador que ha quedado primero y Mendibio que ha quedado décimo, o sea que, bueno, no está mal la etapa, ¿eh? Esta etapa se está dando bien. 15 kilómetros para llegar a la meta final en esta cuarta etapa del Tour completo con el Choucho Bank en Lille, ¿eh? En la ciudad de Lille es el final de etapa, yo creo que 15 kilómetros está bien para que no se os haga muy pesado esto y a la vez para que sea un poco descriptivo de lo que está pasando y esto es lo que está pasando. André y Amador y Boyd por delante con un minuto de diferencia, ojo que tienen una buena renta, ¿eh? Les van a coger pero les está costando un poquillo, yo he atacado con André y Amador y ya le he dado el avituallamiento este de la barra mágica, la barra roja del ataque y, bueno, ha logrado irse un poquito de Boyd pero lo ha vuelto a coger el alemán y por aquí pues lo que estáis viendo, ¿no? Voy a tirar con mis hombres ahora en el sprint, pero claro, con André y Amador ahí delante pues claro, se te quitan un poco las ganas, ¿no? De tirar, pero no, no, voy a hacerlo ya, ¿eh? Ahora cuando queden 10 kilómetros, cuando queden 10 kilómetros que va a ser ya, sí, sí, se están ahí delante, vale, vale Pues a ver, venga, comando sprint, esta gente, eso es, un ritmo del 100%, ni más ni menos, eso es Aquí, ¿eh? Como los Loto, los Giant y los Omega, ¿eh? Pues el Chauchoban también se suma al trenecito del sprint Lo que pasa es que luego le falta un rematador porque Maximiliano Richese es un poquito pero bueno, pero bueno, pero bueno que está pasando Richese, ¿eh? No me haces ni un top 10, tío, y lo necesito Vamos a ver, 8 kilómetros a meta, van a coger a André y Amador y a Boyd, protagonistas de la escapada Por cierto que André y Amador se va a poner líder de la montaña porque ha pasado primero por las tres cotas de cuarta categoría Ha cogido tres puntitos, quedan 7 kilómetros, yo le voy a dar a esta gente, si os parece bien, os voy a dar el habituallamiento Yo creo que prácticamente ya, están tirando bien, están tirando fuerte aquí, ¿eh? Hasta Monededo, Samu Sánchez también no sé qué hace aquí No, Monededo no, Monededo no está tirando fuerte, me lo he inventado eso, vamos a ver, esto, no Ya estamos con lo de siempre, todos, eso es, todos el habituallamiento Plato grande, que siempre al salir del pinganillo te meten el plato pequeño y para estas etapas viene de pena eso Ahí está, vamos a ver aquí el tren de Cavendish, el tren del Omega con Tom Bonen y Petaki, no te lo pierdas Y yo pues un tren con Vendibio, Erbiti y Garrude, ¿no? Otra liga, otra liga, tres kilómetros, Richese con poca energía, muy poca energía Yo creo que voy a hacer un sprint de mierda, básicamente, ¿eh? Así no te lo puedo decir con otras palabras A esta gente pues ya está, está tirando al 100%, le da el habituallamiento y fuera, y fuera Y yo, a ver, 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 aquí voy a darme ya el habituallamiento, ahí está, ¿vale? Ahí el habituallamiento, pancarta de un kilómetro, estoy mejor colocado que el anterior, que el anterior sprint de la etapa 3 Vamos a ver, que no me moleste nadie, esto puede ser un top 10, venga, 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 Richese, venga, venga, venga Sí, señor, sí, señor, míralo, pasamos sextos, sextos con Richese, objetivo cumplido, 12 kilos y medio más Para el Choucho Bank, sí, señor, ahí está, y ya me he quitado un peso de encima Y encima consigue su mejor puesto, Richese, porque hizo séptimo en la anterior temporada Y ahora ha hecho un sexto puesto más que meritorio Ahí le dan el mayor de puntos rojos a Andrea Amador, el mayor de los jóvenes a Nairo Quintana Y vamos a guardar la partidita, sí, señor, yo creo que este vídeo va a ser así de corto, ¿eh? El pavé en el siguiente vídeo, los voy a tirar bastante rápidos estos vídeos Un día uno y casi otro día otro, más o menos Y ya está, ahí está, consigo hacer los objetivos del día de hoy Richese, que ha pasado sexto, Samu, el vigésimo cuarto, vigésimo noveno, Nairo Quintana, bien protegido Ahí el ciclista colombiano por Samuel Sánchez Aquí Andrea Amador, vale, estas son las cosas de la etapa, que no está nada mal El Choucho Bank, quinto del equipo y de la combatividad, 129 kilómetros más que añade Andrea Amador Alejandro Valverde, primero de la general, Quintana, cuidado, cuidado Aquí Quintana tercero, Samu noveno En la clasificación de los puntos rojos, Andrea Amador es el líder por puntos La de la regularidad, Kittel encabeza esta historia Y Andrea Amador se pone con 40 puntos, la verdad es que esta clasificación ni me va ni me viene Richese tiene 28, pero no la disputo, no la juego con él Quintana aquí bien, metiendo mucho tiempo a la gente, cuidado aquí con esta clasificación Que Nairo puede reventarla, la clasificación por equipos la domina Ag2R es la Mundial Choucho Bank, segundo loto, Belisol tercero a 2 minutos 27 Y la combatividad es para Andrea Amador, con 305 kilómetros y con 160 está David Millar El arrepentido David Millar, el Viti décimo tercero y Nairo Quintana décimo cuarto Bueno, pues han cogido unos kilómetros en esa historia Siguiente, siguiente etapa, pues aquí la veis, voy a guardar la partida La siguiente etapa es la del pavé, que ya he subido dos vídeos, ¿no? Donde he corrido la del pavé, o uno Uno, uno, solo uno, sí Solo uno, creo que fue en la temporada número 2 Eso, o sea que bueno, pues vamos a ver al Choucho Bank con un equipo un poquito más fuerte Aunque no mucho en ese terreno En el siguiente día, aquí le voy a dar a jugar, eso es Aquí veis el... Este es el perfil de la etapa Esos tramos negros son los tramos de pavé Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esto será en el siguiente vídeo que va a ir pronto, ¿eh? Irá esta etapa del pavé junto con esta llana, ¿no? Esta es también llana La etapa séptima es también llana Aunque tiene ahí unas... Esta va a estar guapa, ¿eh? La de Eperney y Nancy Esta va a estar bien porque tiene un final así bastante peculiar Y luego aquí ya tenemos el primer final en alto, colinas Pero esta ya está bastante bien Esta etapa que también es obligatoria en este modo de juego Pues nada chicos, me despido Aquí os dejo este perfil de la siguiente etapa del pavé En el siguiente vídeo pronto vendrá Hoy solo dos etapas ramplonas llanas Donde el protagonista ha sido Richese Que lo ha conseguido, ha conseguido su objetivo Me despido aquí Para mí ha sido un placer hacer este vídeo Como siempre, adiós, chao, chao